Música Buenas noches compañeros y compañeras que nos acompañan aquí en nuestro campamento multimedia de la ANCLA Bienvenidos a nuestro foro abierto sobre feminismo y sexo, género, diversidad Para comenzar este foro el día de hoy es bueno recordar que hace tres años en la Asamblea de Voceros y Voceros de ANCLA realizado en el Observatorio del Poder Popular en el Estado Lara se incluyó la lucha patriarcal como eje transversal de las políticas de la ANCLA Hoy en día continuamos en estas luchas y continuamos fomentando esta línea transversal tan importante dentro de nuestros movimientos Una de esas muestras es la ponencia realizada esta mañana con respecto al tema que vamos a tratar hoy sobre el feminismo y el sexo, género, diversidad Tenemos unas invitadas el día de hoy, algunas de ellas las van a reconocer pues nos estuvieron acompañando esta mañana en nuestra ponencia Ellas pertenecen a la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora al Movimiento Sin Tierras de Brasil y el Colectivo Cimarron Yo los voy a dejar para que ellas mismas se presenten, bienvenidas Buenas noches, mi nombre es Yolanda militante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora que es una organización compuesta por campesinos y campesinas comuneros y comuneras, trabajadores y trabajadoras y bueno, vamos a conversar un ratico aquí sobre el mismo tema que hablamos esta mañana También, bueno, del Movimiento Sin Tierras de Brasil Buenas noches, compañeras, compañeros Soy Missilene, soy del Movimiento Sin Tierras y parte de la Brigada Internacionalista Apolónio de Carvalho que estamos en Venezuela hace un tiempo contribuindo con el proceso revolucionario bolivariano y hoy en la noche aportar y contribuir con el debate que se inició en la mañana a partir de la experiencia concreta que llevamos como un movimiento allá en Brasil en el seno de nuestra organización con lo que salió del debate con las preguntas que la compañera va a nos hacer También, bueno, tenemos del Colectivo Cimarron Sí, buenas noches, mi nombre es Erika Igualmente estamos aquí para conversar un poco sobre el tema de feminismo como lo explicó la compañera Desde el Colectivo Cimarron, la cosecha feminista pues hemos estado haciendo un trabajo desde hace algún tiempo en el Estado Zulia y bueno, esperamos que hoy la discusión y el debate pues nos permitan seguir fortaleciendo la discusión Estamos seguros que así será Así que bueno, gracias a la ponencia que fue realizada esta mañana vamos a estar, se generaron algunas preguntas que nuestros compañeros y compañeras dejaron en el buzón Vamos a dar inicio a estas preguntas y a darles algunas respuestas Primero, la lucha del movimiento sexo diversa es una lucha gremial Los compañeros y compañeras de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria que fueron algunos de los que estuvieron esta mañana plantean siempre que la sexo género diversidad incluye a los y las heterosexuales es decir, ese término incluye a personas que les gustan la gente de su sexo contrario y a personas que les gustan las del mismo sexo es decir, la lucha por la sexo género diversidad no tiene nada que ver con un gremio específico sino que es una lucha por la justicia, la igualdad, por el derecho al placer como planteaba el compañero esta mañana y por sacar del tabú el tema de la sexualidad porque tiene implicaciones políticas, como vamos a hablar un poco más adelante Bueno, a mí me parece que es importante que el tema de la lucha de los compañeros las compañeras del sexo género diversidad es más allá de una lucha de sector o una lucha gremial para mí esta lucha tiene un recorte de clase, una lucha de inclusión donde compañeros que de alguna forma se sienten excluidos de una parte de la sociedad están planteando y haciendo un esfuerzo para que reconozcan su derecho y que tenga el mismo espacio en la sociedad Sí, comparto la misma idea de las compañeras, es una lucha de clase son grupos que han sido invisibilizados y que precisamente buscan eso, un reconocimiento y al mismo tiempo pues poder hacer ver o que la gente entienda y comprenda cuál es la realidad de esa lucha o de la lucha que quieren llevar Se ha querido ver así, grupos aislados, los homosexuales por un lado las lesbianas por otro lado, las feministas por otro lado y precisamente nosotros queremos hacer entender y hacer ver que no es así Nuestra lucha es contra el patriarcado, contra el capitalismo y por la construcción del socialismo Bueno, también gracias a la ponencia realizada esta mañana surgió también esta pregunta porque estábamos hablando de las labores del hogar y plantea el compañero que colocó aquí este ticket Es más digno trabajar en una empresa que trabajar las labores del hogar y si no es así, ¿por qué se quejan? Compañera Bueno Esa es una pregunta bastante complicada Porque estamos desconsiderando que el trabajo es parte de un proceso también de exclusión y de apropiación de los medios de producción Y cuando tratamos de que cuando la mujer sale de la casa para trabajar eso permite que la sociedad incluya a la mujer de forma diferente Incluso el tema de la autonomía es muy importante cuando uno comienza a buscar crear fuera de su hogar espacio también de socializar y de construcción de vida distinta No queriendo desconsiderar que el trabajo en la casa, el trabajo doméstico no sea un trabajo también importante pero también tiene que ser un trabajo compartido Y un trabajo que tiene que ser un trabajo valorizado pero valorizado de forma distinta Y también tiene que ser un trabajo productivo para la mujer también para el hombre Tiene que ser un trabajo incluyente y no un trabajo de explotación y de exclusión Sí, y por supuesto que es un trabajo productivo y que le ha servido perfectamente al sistema capitalista porque las mujeres son las reproductoras de la fuerza de trabajo Las mujeres son las que crían a los hijos que en un futuro se convierten en esa fuerza de trabajo que permite seguir reproduciendo el sistema Y nosotros consideramos que es un trabajo que debe ser reivindicado que debe ser reconocido que debe ser respetado y valorado Y por supuesto cambiar esa forma de ver que la mujer la ama de casa es una vaga, se queda en su casa flojeando, viendo novelas, viendo televisión ni siquiera se le da el valor real que esto tiene para la sociedad Entonces, de hecho la pregunta está hecha con esa... Esaña Sí, con cierto cinismo Además que se queda en la casa, entonces se queja Y si le toca salir a trabajar en la calle entonces también se queja Es un poco eso, el no reconocimiento de esa importancia de cuando una mujer se queda en el hogar Precisamente porque es un trabajo digno Es que planteamos que tiene que ser reconocido por la sociedad y reconocido por el Estado y reconocido económicamente Y precisamente por eso planteamos porque además de ser un trabajo también es un acto importante para la sociedad del cual los hombres se están perdiendo Se están perdiendo la posibilidad de ser padres o muchos hombres, la mayoría de nuestra sociedad patriarcal se pierden la posibilidad de aprender de sus hijos e hijas se pierden la posibilidad de socializar de otra manera Y bueno, también hay que decir que porque es un trabajo digno insistimos en que debe visibilizarse, socializarse Bueno, nos queda un minuto para este bloque y quisiéramos responder también esta pregunta de forma bien concisa ¿La masturbación es mala? Es otra pregunta complicada Ni es buena, ni es mala ni nosotras podemos aquí decir ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario Creo que es parte de la discusión El tema pues sexual como ya lo dijeron las compañeras y creo que fue explicado en las ponencias de la mañana es un tema que es tabú todo lo que tiene que ver con el cuerpo todo lo que tiene que ver con la sexualidad con el reconocimiento de lo que somos como seres humanos y por supuesto el sistema capitalista se ha encargado de eso de que para la mujer de pronto la masturbación es algo pecaminoso algo cochino, algo malo quizás para el hombre es visto como algo un poco más normal Me gustaría más bien que en los próximos bloques donde va a haber una interacción con el público ustedes también dieran una opinión al respecto porque es un tema que vale la pena discutir entre todos y no nosotras como panelistas pues digamos tenemos la verdad absoluta ni lo que nosotras opinamos aquí pues es realmente lo que lo que será la realidad o lo que es la realidad Interesante respuesta pues para una pregunta tan controversial despedimos por un momento una pequeña pausa y ya volvemos con más ¡Gracias! 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 Esta noche, bueno volvemos con mucho más de nuestro foro abierto hablando del feminismo y el sexo, género, diversidad con nuestras invitadas de honor de los movimientos pues no nada más venezolanos sino latinoamericanos y vamos ahora a hacer algunas en la pausa anterior estuvimos con una pregunta bastante controversial pero ahora queremos también la participación de nuestro público que nos acompaña y recordar entonces que todos los chicos, chicas compañeros y compañeras que están haciendo el equipo técnico esta noche son parte de quienes están participando de los talleres aquí en nuestro campamento multimediático así que le pido a todo ese público que es parte un fuerte aplauso para ellos que están haciendo un excelente trabajo con los conocimientos atendidos en este campamento multimediático ahora bueno vamos a comenzar con las preguntas de nuestro público presente vamos entonces a participar compañeros bueno primeramente que nada muy buenas noches yo pienso que la masturbación es una necesidad física es una desahogación más que todo en la adolescencia pues es cuando realmente uno no está preparado para tener una pareja como quien dice su invento pues su principio efectivamente efectivamente el patriarcado se apropia de nuestros cuerpos hace que los sintamos ajenos es decir por ejemplo no sabemos mucho de medicina sino que el médico, la médica tiene el poder sobre nuestro cuerpo y prohibir la sexualidad, hacerla un tabú tiene que ver con eso con distanciarte de tu propiedad sobre ti misma que tiene que ver con la propiedad privada también con que otros se apropien de lo que nosotros producimos, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que somos la masturbación es un hecho normal, natural de deseo, de placer al que se limita y se le pone ese tabú por eso, para distanciarnos de nuestro placer, de nuestro propio cuerpo Bueno, si alguien más de nuestro público tiene también una pregunta no necesariamente el mismo tema pero podemos continuar Adelante Gracias Mi nombre es Carlos Lloris quería continuar con el tema de la masturbación La masturbación es normal la masturbación hasta los animales hasta los animales se masturban ¿verdad? Lástima que la religión pues le ha puesto un tabú hay religiones que le han puesto un tabú a la masturbación y le puedo hablar con propiedad pues que la masturbación se mezcla con fantasía sexual y yo lo he puesto en práctica de hecho, es una táctica que utilizo para para evitar haciendo hijos ¿verdad? No voy a entrar más en detalle pero sé por qué lo hago pero sí se goza sabroso tal cual como si uno estuviera penetrando con mi pareja con mi pareja Gracias Bueno, eso que que todos ya comentaron ¿no? es algo muy normal es un tabú que nos impusieron una sociedad patriarcal capitalista con una intención y la intención es justamente que la persona no sea donde decir y no conoce su cuerpo y es normal que uno pueda sin placer sentir su propio cuerpo eso es un poco Podemos continuar entonces con más preguntas del público ¿quién más tenemos por aquí? allá tenemos a un compañero que nos va a formular otra inquietud Buenas noches la pregunta para las panelistas ¿cuál sería la responsabilidad de los padres cuando su hija o su hijo asume una actitud sexual diferente a la normal? Bueno, ahí la pregunta sería que creo que la escuché ¿qué es lo normal? ¿o qué entendemos como normal? ¿y qué entendemos como anormal? no es volvemos a lo mismo los tabús Estamos hablando el tema sobre la diversificación sexual ¿cierto? en el hombre y la mujer la pregunta es ¿cuál sería la responsabilidad de los padres cuando su hija o su hijo asume una actitud sexual diferente? Ok hablo desde mi punto de vista como madre soy madre de una bebecita muy pequeñita todavía creo que conversar nosotros también debemos entender cuál es la sociedad en la que vivimos somos bueno somos el resultado pues del proceso histórico que nos hace lo que somos quizás tener estos tabús no comprender o quizás cerrarnos ante algunas situaciones que puedan presentarse a nivel familiar desde mi punto de vista como madre pues solamente los invitaría a conversar abiertamente a escuchar a sus hijos a investigar a tratar de abrir un poco más la mente y no catalogar una orientación sexual como una conducta positiva o una conducta negativa una conducta normal o una conducta anormal yo creo que si catalogamos ahí podrían empezar a presentarse los problemas Lili o Liliana por aquí viene la compañera si puedo mientras tanto agregarle algo a la pregunta anterior esta mañana el compañero Víctor hablaba de que la homosexualidad ha existido siempre es decir considerarla anormal es muy extraño porque es una conducta en los seres humanos que existe históricamente lo que pasa es que nos han normado para creer que es anormal pero en realidad no es anormal es parte de la diversidad como nos han acostumbrado en las novelas a solo ver gente blanca ojos claros catira para que todas son así o para que todos y todas queramos ser así cuando en realidad somos como estamos aquí todos y todas morenos rigueños rigueñas catíneas todas las formas tamaños y colores todavía tenemos un tiempo para otra pregunta ya en el público aquí un compañero también haciendo una pregunta para el panel bueno más que todo no pregunta sino que como complementar podemos decir lo que los temas de sexualidad y tanto el tabú también lo ha creado lo que es las iglesias tanto la iglesia una religión un dios y bueno también hacia la parte de la homosexualidad ellos también han creado ese paradigma y también esa alienación hacia el ser humano como creando un patrón un modelo hacia la sociedad donde ellos venden un dios que va a castigar por si hace tales actos sexuales pero a la vez te dicen que procrear y tener actos sexual para la procreación es bueno pero en otro sentido es malo entonces crean desde pequeño desde el niño más pequeño en el momento donde él se está conociendo donde él está indagando tanto en su persona como conocer a otra de unas lo tachan como que es malo entonces desde pequeño y todo esto dentro de la sexualidad o si el niño de repente está conociendo está viendo desde el más pequeño desde ahí empieza ya la forma de limitar y hacer el 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 muro esto es malo ya desde pequeño ya te empiezan de una vez esto es malo no puedes hacer esto no vea esto entonces desde ahí pues ya vienen implementando el tabú y la educación distinta pero cuando nos vamos a la naturaleza es algo normal es algo muy normal de que el ser humano tiene que experimentar y conocerse entonces bueno esa es la gran problemática que vemos dentro de las iglesias dentro de todas las iglesias interesante entonces la participación de todos nuestros compañeros y compañeras de este campamento multimedia queremos darle un saludo especial a los usuarios y usuarias de Antena Libre 96.3 FM en Barquisimeto Estado Lara está transmitiendo en vivo este foro abierto sobre el feminismo y la sexodiversidad volvamos a otra pausa y muy pronto ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro panelista de invitadas en esta noche vamos a arrojar otras preguntas que surgieron desde la ponencia que tuvimos esta mañana en el auditorio principal algunas de esas preguntas pues que están aquí la primera dice de esta forma mujer como objeto sexual o sujeto social hay una característica del capitalismo y es volver todo mercancía para el capitalismo el agua es una mercancía cuando es una cuestión vital los árboles toda la naturaleza y las mujeres también cuando se habla de la mujer objeto es la mujer que el capitalismo vuelve una mercancía que sólo es vista como eso como los comerciales que veíamos esta mañana la publicidad en la que se muestra la mujer como un producto para la venta al lado de una cerveza semidesnuda porque no es un ser humano es un pedazo de carne esa es la manera en que el capitalismo objetiviza a la mujer la vuelve una mercancía y el socialismo plantea que las mujeres como los hombres como los jóvenes y las jóvenes como los niños y las niñas somos sujetos históricos constructores de nuestro destino y de una nueva sociedad y de la patria y la matria esa es como la gran diferencia entre estos dos sistemas que plantearía esta pregunta que nos hacen sí y también nos vuelve un objeto de consumo bombardeándonos diariamente a cada momento de productos pretendiendo imponer parámetros de belleza y haciéndonos creer que hay un prototipo de belleza ideal y que todas deberíamos ser de cierta forma y para ello pues nos venden desde tintes para el cabello desde nos dicen cómo debemos vestirnos cuáles son las cosas que están de moda y nos vuelven eso un objeto de consumo por supuesto para seguir alimentando el sistema otra de las preguntas que nos formulaba los compañeros y compañeras asistentes a esta ponencia es tu pareja es propiedad tuya con decir mi pareja mi señora mi mujer será que mi compañero es mi propiedad privada yo pienso como mujer y una mujer que también tiene una pareja y como mayoría de ustedes hombres mujeres tienen sus parejas sus sus relaciones a veces pensamos como el ser humano es muy muy individualista a veces pensamos que puede ser una propiedad mía pero es así que el capitalismo nos construyó nos formó como seres humanos que las personas así como un objeto es una propiedad privada de uno y creo que en socialismo tenemos que buscar forma de que las personas así como objetos no puede ser propiedad privada de nadie y tiene que ser parte de un proceso donde yo respeto tu respeto pero no como una propiedad propia de un ser humano y creo que un ejemplo de lo que explicó la compañera y que debemos prestarle mucha atención a eso del tema de la propiedad de que mi pareja es mía mi novia mi mujer mi amante es mía son los casos que vemos diariamente de violencia en nuestro país y que son preocupantes esos llamados mal llamados crímenes pasionales donde nuestras mujeres son víctimas precisamente de esto de que un hombre pretenda que es dueño de ella y en el momento en el que la mujer ya no quiere vivir más con él pues entonces la mata y nuestras páginas de sucesos pues están llenas de esos casos igualmente la infinidad de casos de violencia doméstica y de violencia contra la mujer pues que vivimos aquí que en nuestro país en el estado Zulia en el cual está donde yo vivo y que son realmente alarmantes una cosa importante para decir es que la propiedad privada y el patriarcado están profundamente articulados surgieron históricamente en el mismo momento cuando en el feudalismo el hombre patriarca era el dueño de la tierra no podía saber claramente de quién eran sus hijos si sus hijos eran suyos sabía que eran de quien los paría pero no sabía si eran suyos y se inventaron cuestiones como el cinturón de castidad para garantizar que la mano de obra no sus hijos por el amor sino la mano de obra que iba a haber en su tierra de su propiedad era suya efectivamente y que efectivamente esa mano de obra iba a heredar su tierra ahí surgió ese tema de la propiedad privada de la tierra y la propiedad de la mujer vista como una máquina productora de mano de obra fíjense cómo está articulado históricamente y cómo decir o suponer que la pareja es su propiedad tiene que ver con el capitalismo y tiene que ver con cuestiones como la violencia hasta el asesinato como lo planteaba la compañera bueno la siguiente pregunta también tiene un poquito que ver con esa misma temática tanto de la propiedad privada como de los sujetos como personas dice cómo ponerle fin a los medios de comunicación privados con tanta basura que nos transmiten día a día bueno eso solo en socialismo en sociedad capitalista de consumo los medios son como sus herramientas para seguir en un modelo de consumo permanente y ahí están los desafíos de en una sociedad en construcción en una sociedad en revolución la tarea de los medios alternativos que es construir formas de comunicación de con la gente diferente con valores distintos que plantea ser humanos y sociedad distinta ser humanos que no consuma sociedad ser humanos que produzca valores distintos y ahí creo que que el acampamiento del ancla el ejercicio de este mundo distinto de esta posibilidad de construcción de medios de comunicación distinta donde construa y plantea cotidianamente en sus medios en la sociedad una sociedad distinta sí creo que queda para la reflexión de todos ¿no? ¿cuáles son esas nuevas alternativas de comunicación? desde todo punto de vista cine televisión publicidad música cultura todo es un desafío para nosotros para nuestra sociedad en construcción y bueno queda en nuestras manos entonces crear generar esas alternativas en respuesta por supuesto a lo que hasta ahorita conocemos bueno ahora que todo nuestro público nuestros usuarios son comunicadores populares que nos acompañan en este maravilloso campamento multimediático de la ancla en nuestro siguiente segmento vamos a pasar esas preguntas del público y también a escuchar esas propuestas de cómo podemos cambiar esa comunicación y esa mediática en nuestro país y en Latinoamérica para que entonces cambiar esa visión y visualizar entonces las luchas de lo que es el feminismo y el sexo género diversidad vamos entonces con una nueva pausa recordándoles a todos ustedes que cada uno de los técnicos y de los camarógrafos que nos acompañan el día de hoy son parte de los chicos y chicas que se están preparando en este campamento multimediático volvemos en tan solo unos minutos investigamos articulamos discutimos identificamos objetivos analizamos diseñamos estrategias y concretamos creamos un plan en el que compartimos nuestras habilidades y conocimientos aumentando así nuestras capacidades aprendemos practicando y errando un continuo que hacer que nos fortalece y que conlleva generar el mismo proceso en nuestros barrios sociales ahora vamos con algunas preguntas de nuestro público presente que vamos a continuar generando la última pregunta que dejamos en el bloque anterior con respecto a la comunicación y cómo se presenta en los medios privados a la mujer como un objeto vamos a continuar entonces ahora con los derechos de palabra cuáles son los compañeros que van a estar participando en esta noche para construir este tema tenemos por aquí a una compañera adelante formule su pregunta buenas noches bueno por la ponencia que bueno por lo que conversaron los compañeros hablando sobre la relación entre el capitalismo y el patriarcado bueno yo quisiera saber cómo se manifiesta y cómo se materializa esa relación entre el feminismo y el socialismo hay muchas pintas en Caracas que dicen sin feminismo no hay socialismo entonces cómo podemos desde ese feminismo construido desde las bases desde el trabajo popular desde esa cotidianidad digamos de lucha en contra del sistema capitalista cómo se entreteje esa relación entre el feminismo y el socialismo esta mañana hablábamos de un prejuicio que hay sobre que el feminismo es una cuestión que hablan las burguesas o la clase media y decíamos que no que el feminismo actual que se construye en América Latina desde los movimientos populares es el feminismo popular o sea un feminismo con clara conciencia de clase una lucha de hombres y mujeres por una sociedad justa donde no haya ninguna forma de opresión en ese sentido el feminismo a la pinta que decía la compañera le falta una parte sin feminismo no hay socialismo y viceversa así como el capitalismo y el patriarcado se articulan y no pueden vivir el uno sin el otro decíamos esta mañana que es muy difícil construir un socialismo que no tenga una transformación cultural en la forma de relacionarnos hombres y mujeres es necesario trabajar lo político lo social lo económico y lo cultural en todos los términos tanto materiales como subjetivos como en nuestra forma de relacionarnos y de comprender el mundo y más allá de la teoría del feminismo relacionado con el socialismo y la lucha contra el capitalismo y eso genera a partir de algo concreto y de las experiencias que tenemos como movimientos sociales a nivel latinox que sin la participación de las mujeres en el concreto de la lucha no logramos construir el feminismo popular emancipador y también a partir del concreto de que la lucha por la emancipación de la mujer no tiene que estar desvinculada de la lucha con el hombre es junto es una lucha de género y mientras el hombre no entiende la importancia de la participación de la mujer en construcción de un proceso concreto de una sociedad emancipada no vamos a lograr construir el feminismo popular socialista entonces eso sí materializa en el cotidiano de las acciones concretas de los movimientos sociales cuando uno ve las compañeras en la en la en la batalla cotidiana por lograr los derechos no solamente de la mujer como los derechos universales de lo que necesita una sociedad emancipada sí y más en lo concreto pues la participación de las mujeres dentro de la organización popular creo que es evidente la mayoría de los consejos comunales pues están conformados por mujeres la participación activa dentro de los comités dentro de las mesas técnicas de energía de agua en nuestras comunidades en la toma de decisiones pues la mujer es la que está allí en el día a día pendiente con ese amor con esa entrega con esa lucha con ese interés siempre en el colectivo y por supuesto como protagonista principal de este proceso de construcción que estamos viviendo tenemos también otra participación del público tenemos a un compañero por allá que formule su pregunta compañero buenas noches mi nombre es Edgar Machado soy del estado Yaracú y mi pregunta es la siguiente ya que hablamos de discriminación femenina ¿cómo ven ustedes la discriminación hacia la mujer? ¿por qué? porque cuando hablamos de homosexualidad nos trasladamos automáticamente hacia relación de hombres la sociedad mayormente ve una relación homosexual femenina como una relación de amistad son amigas no sé qué cuando ven una relación de hombres gays es un rechazo hacia la sociedad ¿por qué? o sea ¿por qué más es más rechazo hacia la relación gay homosexual que hacia la mujer? yo creo que allí podemos creo que se conversaba hoy en el debate los medios de comunicación creo que han jugado un papel fundamental en eso creo que lo vieron también en el material audiovisual que se les presentó la mujer casi siempre es vista como un objeto sexual el lesbianismo o las relaciones homosexuales entre mujeres son casi nulas inexistentes se ha centrado en los medios de comunicación en la burla en el chiste de los gays los vemos la participación dentro de las novelas dentro de los programas de humor como siempre la burla el chistecito el doble sentido fundamentalmente es eso pues el trato que se le da dentro de los medios de comunicación a la homosexualidad ¿no? creo que han jugado un papel fundamental en eso veníamos conversando sobre lo anormal y lo normal creo que lo vuelves a poner en el tapete ¿no? son tan normales las relaciones entre mujeres como entre hombres ¿no? no creo que haya diferenciación allí en ese sentido creo que básicamente son los medios de comunicación quienes se han encargado de hacer esas diferencias tenemos entonces otra participación desde el público otra pregunta desde el público que tenemos por allá donde tenemos los derechos de palabra una compañera adelante ok buenas noches un poco para aclarar un poquito más la pregunta del compañero y es que realmente son los patrones de la sociedad digamos los patrones culturales lo que te definen lo que es el género como tal el sexo naces con ellos pero quien te define los patrones de que si eres hombre o si eres mujer es la sociedad como tal entonces un marco que te lo pone desde digamos de los elementos filosóficos donde te dice que la mujer es de cabellos largos ideas cortas luego la iglesia te sataniza a la mujer y te la culpabiliza y más aún todavía salirse del patrón de que tienes que casarte con una pareja que sea diferente de sexo eso te lo condiciona la sociedad y salirte de ese esquema pues ya te genera un choque contra esos patrones culturales precisamente la tarea de los comunicadores y las comunicadoras populares tiene que ver con deconstruir ayudarnos a desaprender esos roles que menciona la compañera que nos encasillan y que generan esa división entre lo normal y lo anormal hay una palabra que mencionaba la compañera del Darío Santillán esta mañana que se trabaja mucho en Argentina en Bolivia que es despatriarcalización saber cómo sacamos el patriarcado de nuestras prácticas y quienes producen comunicación tienen un papel muy importante en este momento vamos a hacer una intervención bien cortica también del público sumamente importante vamos a darle entonces la palabra para pasar entonces ya a despedirnos de este foro abierto bueno muchísimas gracias mi nombre es Valentina Blanco me gustaría que no dejemos pasar a un punto muy importante que es en cuanto a la mujer como objeto cuando se utiliza la mujer como objeto utiliza la mujer el recurso valga la redundancia de inyectarse biopolímeros y eso se ha convertido en un problema de salud pública muy complejo que yo creo que nosotros como medios de comunicación tenemos que alternativos tenemos que tratar de tratar de transformar esa realidad porque no es posible que por abultar curvas y por hacer un montón de cosas pues este haya ese problema de salud pública gracias por esta intervención bueno así está llegando ya al final nuestro foro abierto sobre feminismo y sexo género diversidad agradecemos a las compañeras que nos estuvieron pues guiando a través de esta conversa y que estuvieron pues respondiendo esas preguntas no queremos despedirnos sin antes recordarles que mañana en nuestro campamento multipediático ancla vamos a estar también con un taller dando nuevamente y abordando este tema también vamos a estar dándole mucho más espacio a esta lucha antipatriarcal que nos va a hacer crecer como organización así que muchas gracias por toda su atención y esto fue todo nuestro foro abierto gracias terminamos muchas gracias gracias